Hola amigos, soy yo también Jason Gamer, o mejor dicho también, porque además mi amigo va a llamar a Jason Gamer que se puede comprar totalmente. Vamos a comprar en el supermercado, y mientras sin pagar, porque cuando se enoja, a veces mata la persona porque se asesina. Y además, yo estoy aquí haciendo un video, de que para Benny Drone Edito, YYT, como dice Youtube, Youtuber, y le informo que es el mejor Youtuber del mundo. Le agradezco un buen saludo, y suscripción a su canal. Porque realmente, hasta cuando, hasta, la vi toda la que yo lo vi, escribir su nombre antes me aparecía, ahora ya, y de repente ahora ya no. Porque, parece que eliminó su canal, o algo le pasó, porque se lo merece, es una ratita, no me hizo un intro. Bueno, pero totalmente, totalmente, soy papá de Youtube, pero totalmente tengo muchos amigos, hasta las nuevas para, mis amigos, LAS NUEVO, totalmente, sabes, hasta cuando sea grande voy a hacer una serie, una película, solo una, Y voy a hacer series, que se llama War of the Heroes, uno es que nació, con fuerza, otro es Invisible, que le gusta la col, porque es un macho invisible, y con lente, debería tener barba, pero como, como es invisible, no se le, no se le ve la barba, porque es invisible, Y bueno, solo tiene lentes, solo tiene lentes, porque es, y bueno, aquí es donde hoy, vamos a ver en este video, de Benny Droneidito, les, le pido, gracias, le pido, de nada, por hacerle las intros que le gusta, que, si, yo, siempre le hago, Y bueno, que él se hace las intros para sus videos, pero, o mejor, me, me usa uno de mis videos, y las edita más, hasta que los convierte en, en un, en un canal, en un, en un, en un intro más, 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 más cool, y más, más, explosiva, Y hoy, aquí vamos a venir, es que hoy, hice un video, que además, era muy extraña, es sobre, hoy voy a hacer el, el Jason Gamer, de Bobby, de Bobby, Y, siete, los legendarios, y la ocho, que, que, y la ocho, que, de los, de los legendarios, dos, Y, la nueve, de los, de los, los, los héroes, los héroes, los héroes protegentes, y, de que, protegen la ciudad, o el, o el mundo, Y, la, 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 que es el final, de la, de, de, de Jason Gamer, de Bobby, diez, de, final del chapter, que se llama, que es el, los, los héroes, los héroes, los héroes, protegen a cualquier cosa, Así que, son, buenos amigos, y, que les guste el video, y, recuerden, darle a la campanita, y, el de la canal, de mi amigo, Benny, Droneidito, 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 además, y, youtube, youtuber, además, antes hice un canal, antiguo, se llamaba, el comandante youtuber, que me hicieron que era, un, yo era, antes un niño rata, Porque además, le dije a, que les cree, que si estaría en el juego de, en mi Minecraft, pero el, eso fue un poco rata, Pero de repente me dije entonces rata Sin comer queso Pero me gusta la pizza que tiene queso Como Rafael que le insultó a Sans Gamer 12 Ese que era Rafael Ese que su imagen de verdad tenía una Era una ratita Su imagen de su burbuja de canal Tenía como un niño Como él comiendo queso Un niño rata Además yo le dije algo Y me dijo Yo le insulté y dijo Que tu mierda Bueno lo demás es un garabato así que no lo digo Y me dijo que soy como un mojón Soy como un mojón Me enojé tanto que eliminé su comentario Y dijo también Jason Gamer Te voy a encontrar en tu casa Te voy a matar Hasta tus amigos y tus suscriptores Y yo eliminé otro Y dijo de verdad Mataré a las personas que te gusta ser Me escuchaste Niño 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 Me dijo de repente Hasta que él hizo un video Yo vi Y ahí hizo un video Y además en su canal Y además en su canal Tiene puro Ningún video Solo era una ratita Insultando Un niño 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 Ra-hater El niño ra-hater Es como los niños Rata que insultan Bueno amigos Si que les guste el video Si quieren que Benny Benny Dronito Si quieren que Benny Dronito Sea el mejor youtuber Y yo que sea el peor Un poco Que realmente que me quieren a mi Como un amigo Como yo nunca veo A su A A A A A A Axel Y Y A A A A A A Gamer Axel Saludos a sangre Mi amiga Y a Esmeralda Romero Que además rompió con A Con A 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 Además Esmeralda Romero Cásate Otra vez Pídele disculpas a A Jack Por favor Regresen a hacer lo mismo Por favor No son como mis Contenidos Favoritos Como A 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